Yucatán Sin embargo, en palabras de Freddy Potts Sosa, investigador de la cultura maya, el término anal-pixán está mal usado, ya que no corresponde realmente a la lengua maya, sino a una castellanización y, tal vez, comercialización de nuestras tradiciones. Imagen de la portada del libro Mayatán Para comenzar, la letra apóstrofe y hacha apóstrofe no existen en la lengua maya, mucho menos se acentúa a la palabra pixán. Ahora bien, de acuerdo a la gramática maya-tan, anal-pixán no significa comida de ánimas, detalla el investigador, quien es autor del libro Mayatán, Normas de Escritura para la Lengua Maya. Según este documento, el término correcto es suhanal-pixan o ov, que bien significa comida de las ánimas. No obstante, estas palabras tampoco tienen que ver con la celebración del Día de los Difuntos, ya que fue adoptada o surge como parte de la promoción cultural de nuestras tradiciones. Guión José Alberto Guerrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!